Y pintando va por la vida, entre empastes y poesía, y pintando en silencio da razones para soñar. Y a mí, y a mí. Mi padre decía que todo el mundo cuando niño pinta, y eso es cierto. Yo quiero invitarlos hoy a realizar un trabajo desde cero, con muy pocos recursos. Tengo un beso para ti, guanadito con calor, en el disco duro de mi corazón. Tengo un sueño feliz, que respira con tu amor, cuando suspiro cerca de tu voz. Y descubro colores en el día, y tu mirada me devuelve la fantasía, cuando te veo reír. Fíjate, quiero verte feliz, con el dibujo que tu cara colorea tu nariz. Y fíjate de todo lo vivido, que un día sin reír es un día perdido. Un día sin reír es un día perdido. Guapapa, 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 papara, guapapa, papara, guapapa, papara. Y descubro colores en el día. Y tu mirada me devuelve la fantasía Cuando te veo reír Fríete, quiero verte feliz Con el dibujo que tu cara colorea tu nariz Fríete, de todo lo vivido Que un día sin reír es un día perdido Fríete, quiero verte feliz Con el dibujo que tu cara colorea tu nariz Fríete, de todo lo vivido Que un día sin reír es un día perdido No hay mañana donde estés Solo ríe, que el mundo cambie para bien No hay mañana, cero estrés Solo ríe, que el mundo cambie para bien Oh, que el mundo cambie para bien Oh, que el mundo cambie para bien Solo con tu sonrisa mamita Que el mundo cambie para bien La noche oscura se vuelve clarita Que el mundo cambie para bien Ven, ven, ven A la fiesta que hay en mi habana Ven, 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 ven Ahora quiero invitarlos a ustedes En el próximo encuentro En la técnica que deseen Cómo proyectar el trabajo de sus sueños Desde el inicio Espero recibir bastantes mensajes Y totalmente gratis Vamos a hacer todas estas clases Cada vez que ustedes quieran Me despido por hoy Un saludo muy afectuoso